Voy buscando la manera de poder olvidarte Quiero gritar tu nombre y de ese modo arrancarte Por más que intente no puedo de mi memoria apartarte Mi guitarra aún te recuerda quizás no pudo olvidarte Será por aquellas noches que a tu pecho la abrazaste Su caja vibra tu ausencia porque no pudo olvidarte Por más que vaya buscando mil estrellas en el cielo Por más que intente alejarme aún me quema tu fuego Y es que aún siento tu mirada Aquellos ojos dos luceros Voy perdido en el camino Viendo recuerdos y olvidos Recordando los momentos Que hoy tan solo son lamentos Y me quema el sentimiento Será porque ya no te tengo Me voy quedando en silencio Con mi guitarra compañera Quizás algún día comprenda Los misterios del amor Porque nunca me había pasado Lo que me pasó con vos Por más que vaya buscando Mil estrellas en el cielo Por más que intente alejarme Me quema tu fuego Y es que aún siento tu mirada Aquellos ojos dos luceros Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.